Por el propio efecto positivo de mejora de la eficiencia operacional, la Smart Industry es una auténtica revolución en todo lo que son las dinámicas de sostenibilidad. Pongo dos ejemplos muy concretos. En la producción de energía limpia, la producción de energía, por ejemplo, a base de aerogeneración, a día de hoy ya se están utilizando las tecnologías Smart Industry, el aprendizaje automático y las técnicas de inteligencia artificial para optimizar esa producción. Los propios parques eólicos aprenden del comportamiento local de los vientos y de los comportamientos de las propias máquinas para hacer que se produzca más energía limpia. Este es un bonito ejemplo, pero en otro ámbito de cosas, otros ejemplos también muy claros pueden ser la optimización en el uso de los recursos. A día de hoy la logística de las empresas de retail está muy optimizada gracias a la inteligencia artificial y a la analítica de datos. Eso permite reducir de manera drástica la huella de carbono de este tipo de actividades en nuestra sociedad. Son dos ejemplos que ilustran de manera auténticamente clara cómo contribuye la Smart Industry a la sostenibilidad. De hecho, creo que las tecnologías de Smart Industry son el mejor aliado de las empresas en ese camino hacia la sostenibilidad. Hay dos grandes desafíos a la hora de implementar Smart Industry. El primero de ellos es tener una visión global transformadora de nuestra empresa, de nuestro negocio. La realidad lo que demuestra es que muchas empresas están desarrollando pequeños proyectos, son pruebas de conceptos, son demostradores de la utilización de las tecnologías Smart Industry en sus productos o en sus procesos. Estos proyectos son muy útiles. De hecho, funcionan como auténticos demostradores de los beneficios de estas tecnologías. Sin embargo, en general, adolecen de conexión entre sí, adolecen de una visión de conjunto y, sobre todo, una visión transformadora del negocio. Ese diríamos que es el primer reto. El segundo reto, claramente, es el de la captación de talento. Es muy complejo desarrollar un proyecto de Smart Industry porque implica aunar conocimientos, no solamente digitales de analítica de datos y de aprendizaje automático, sino también, por otra parte, conocimientos muy concretos y muy sólidos del producto o del proceso que se quiere optimizar. Es por eso que la captación de talento emerge como uno de los retos a afrontar en cualquier proyecto de Smart Industry. Hay un patrón común en el mercado y es que las empresas suelen abordar este tipo de dinámicas de incorporación de la Smart Industry en tres etapas. Digamos que construyen la Smart Industry como si fuera una cebolla. Las capas más internas suelen ser la de la adquisición de datos. En estas primeras etapas, sin tener muy claro cuál va a ser el objeto de esos datos, pero lo que se articulan son las infraestructuras de captación masiva de datos. En una segunda etapa, se empiezan a utilizar esos datos, se construyen las capas de analítica de datos y de reporting, que son las capas, digamos, ya muy útiles como interpretación del dato, pero todavía, digamos, básicas. La última capa son las de la utilización de la propia inteligencia artificial y específicamente de aprendizaje automático, justamente para desarrollar algoritmos que nos permitan al final incluso que las máquinas tomen decisiones de manera semiautónoma.